Pero en este momento lo cito a todos ustedes simplemente para darles las gracias a la institución que me recibió con los brazos abiertos en diciembre de 2011 y bueno, ocho años después me toca partir. Es una decisión 100% mía. Estoy muy agradecido, muy agradecido con la familia Martínez, con Jesús, con Chuchín, que en todo momento siempre estuvieron ahí para mí, siempre buscando que era lo mejor para mí y siempre viendo por mí. Y hacia ustedes quiero agradecerles también, desde el primer día, la mayoría de ustedes los llevo aguantando ocho años. Agradecerles el respeto con el que siempre se dirigieron hacia mí, espero que haya sido recíproco. Y bueno, obviamente por medio de ustedes quería darle un mensaje a la afición, que para mí termina siendo uno de los más importantes. Me recibieron con los brazos abiertos desde el día uno y hasta el día de hoy, el día de ayer, la gente me ha seguido mostrando ese cariño y no saben lo profundamente agradecido que estoy con ellos, siempre leales, siempre empujando, siempre exigiendo y creo que me identifiqué con ellos por esa razón. Agradecerles de todo corazón. Ser tierra fue, es y siempre será un orgullo.